A esta hora nosotros nos trasladamos al Museo de Arquitectura de Caracas. Allí se inaugura la decimosexta exhibición internacional de arquitectura de Venecia. Nos vamos al lugar para conocer todos los detalles. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Estamos acá en la Avenida Bolívar de Caracas, en el Museo de Arquitectura. Y es que nos hemos dado cita acá un conjunto de cultores, artistas, creadores, trabajadores culturales, habitantes de la gran misión Vivienda Venezuela que puebla ahora aquí los espacios de la Avenida Bolívar para dar inauguración al pabellón de Venezuela en la decimosexta Bienal de Arquitectura de Venecia. Estamos conectados vía streaming con ese lugar allá en la República Italiana. Hemos establecido contacto con nuestro embajador en la República Italiana, el compañero Isaías Rodríguez. También se encuentra Oscar Sotillo, viceministro de Identidad y Patrimonio, el curador de la exposición Caracas, Espacio Rebelde, que así se llama la muestra que Venezuela ha llevado hasta Venecia, el arquitecto Nelson Rodríguez y también el museógrafo, también arquitecto Servando García Lugues. Es un éxito, un triunfo del pueblo venezolano frente al bloqueo y la persecución financiera contra Venezuela pues los enemigos de la patria, el imperialismo norteamericano y sus aliados europeos habían pretendido que los centenares de miles de personas que a diario acuden a la Bienal de Venecia entre mayo y noviembre de cada año se encontraran con un candado en la puerta del pabellón de Venezuela en Venecia. Y nosotros hemos logrado romper ese candado y abrir las puertas del pabellón de Venezuela para mostrar a esta Caracas rebelde en toda su esplendor, mostrando la pugna por la ocupación del territorio, luchando por la incorporación de espacio público para el disfrute del ser humano. Acá mismo en la Avenida Bolívar hemos visto como este espacio que era negado al ser humano estaba en función del automóvil, ha sido puesto al servicio de las familias que ahora habitan en los edificios dignos de la Gran Misión Vivienda Venezuela de acá de la Avenida Bolívar. Hemos visto la recuperación del Boulevard de Sabana Grande, hemos visto el florecimiento del Parque Hugo Chávez acá cerca en La Rinconada y también el nacimiento muy pronto del Parque Bolívar. Son estos tres espacios que componen la muestra Caracas Espacio Rebelde y que hoy, a partir de este momento, están visibles a través de los monitores y las fotografías de mediano y gran tamaño que han sido instaladas en nuestro pabellón en Italia. Una infraestructura que está en recuperación gracias a la inversión de petróleos de Venezuela, que es patrimonio italiano, es de propiedad venezolana, pero es una obra arquitectónica del arquitecto Scarpa que ha sido declarada patrimonio por Italia. De modo que está bajo un proceso de recuperación que también es mostrado a los usuarios y usuarias que acuden a la Bienal de Venecia. Pero sin más preámbulo, quiero darle el pase a nuestro embajador en la República Italiana, Julián Isaias Rodríguez, para que declare inaugurada esta muestra venezolana en la decimosexta Bienal de Arquitectura de Venecia. Adelante, señor embajador. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Y la señora de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por lograr este hecho que hoy estamos celebrando, la inauguración de la muestra venezolana en la decimosexta Bienal de Arquitectura de Venecia. El presidente Nicolás Maduro tomó empeño personal en la disposición de los recursos, con grandes sacrificios que el pueblo venezolano ha tenido que destinar para este esfuerzo, y también para la liberación de estos recursos que habían sido ilegalmente retenidos por un banco italiano, Intesa San Paolo, y que finalmente, luego de la denuncia digna de Venezuela, fueron liberados para lograr lo que hoy inicia, que es la apertura de las puertas del pabellón de Venezuela en Venecia para la muestra Caracas Espacio Rebelde. Nosotros estamos aquí, como les decíamos, en la Avenida Bolívar de Caracas, en el Museo de Arquitectura, un espacio que ha sido escenario, además de una presentación hermosa de la Orquesta Filarmónica Nacional y de la Compañía Nacional de Danza. Que se ha convertido, poco a poco, en un punto de referencia cultural para las familias de la Avenida Bolívar y de sus alrededores. Hoy podemos decir que Caracas ha dejado de negarle el espacio que antes negaba a sus propios ciudadanos para el asiento de las viviendas y de los equipamientos urbanos que son necesarios para la vida en la ciudad. El derecho a la ciudad hoy forma parte de la conciencia de los ciudadanos de esta Caracas rebelde y de la Venezuela bolivariana en general. Hubo un tiempo en que lamentablemente prevalecía la noción mercantil sobre el espacio urbano. Y estos lugares no eran concebidos como espacios para el disfrute de la gente, sino para el uso de vías de alto tráfico, de alta velocidad para el vehículo. Hoy estamos viendo la pugna por la ocupación del espacio. Por supuesto que es una pugna que no ha sido todavía protagonizada en su desenlace. El desenlace está por venir. Nosotros tenemos que seguir luchando porque estos espacios continúen siendo puestos en función del ser humano. Nace el Parque Bolívar en los espacios de la antigua, todavía presente allí, Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, que ha de conservar el uso de su pista de aterrizaje y despegue. La instalación militar sigue estando presente, pero nace el espacio que el Comandante Chávez destinó para el nacimiento del Parque Bolívar. Y también nace al sur de la ciudad el Parque Hugo Chávez. Con estos datos nosotros mostramos al mundo que Venezuela está colocada en un lugar distinto al de la generalidad de los países del mundo en cuanto a espacio público. Mientras en el resto del mundo el espacio público se reduce, siendo privatizado por los factores del capitalismo que convierte en mercancía el espacio, la ciudad, la tierra urbana, aquí en Venezuela esa tendencia es al contrario. Más bien crece el espacio urbano disponible para el ser humano. Nuevos parques, nuevos espacios para el esparcimiento, para la práctica del deporte, para la práctica de la cultura, vienen floreciendo en esta Venezuela bolivariana y en esta Caracas rebelde. Parte de esto está siendo mostrado a partir del día de hoy en los espacios del pabellón de Venecia. El pabellón de Venezuela en Venecia. Debemos decir que este no es un evento cualquiera el que estamos refiriendo. Es quizá el evento cultural más importante o uno de los más importantes que ocurre en Europa. Todos los años acuden centenares de miles de personas a conocer los espacios de los distintos pabellones de distintos países del mundo que hacen presencia en esta Bienal. Y los enemigos de Venezuela, como decíamos hace unos minutos, hubiesen querido que esa instalación venezolana hoy amaneciera con un candado en la puerta. Pues ese candado ha sido roto con la cizalla del pueblo venezolano, que hoy abrió las puertas del pabellón de Venezuela en Venecia y que a partir de hoy estará disponible para la visita de centenares de miles de personas que tendrán oportunidad de tener una mirada distinta a la del lenguaje, del relato hegemónico que hay contra nuestro país. Ya tenemos lograda nuevamente la conexión con nuestro embajador en la República Italiana, Julián Isaias Rodríguez. Vamos a darle el pase para que nos haga un comentario. Adelante, embajador. De nuevo, estamos hablando de este espacio de Venecia. Espacio que forma parte de las conquistas que se lograron en el futuro de Venecia. Este es un espacio de arte, pero es un espacio que ha sido muy visitado por todas las universidades del mundo. Hemos inaugurado hoy nuestro pabellón con una letrida manifestación de gente joven, de gente valiente, de gente que cree en Venezuela y de gente que confía en Venezuela. Escarpa, Carlos Escarpa, el creador de este pabellón, es una de las figuras más importantes de la arquitectura italiana. El pabellón es símbolo de Venezuela, pero también es símbolo de Venecia y es un monumento del mundo. Desde el año 54 no se le había hecho absolutamente nada y gracias al gobierno bolivariano hemos logrado reconstruirlo y reconstruirlo exactamente con la asesoría de la comuna de Venecia para que tenga las mismas características que su arquitecto original le dio. La gente está visitándonos de una manera nutrida. Para quienes pensaban que nos íbamos a quedar solos, que íbamos a estar vacíos, esta es una de las manifestaciones más nutridas que hemos tenido en todas las anteriores intervenciones donde hemos estado presentes para inaugurar este pabellón. Y especialmente gente joven, muy joven, técnicos en arquitectura que han solicitado a la embajada de Venezuela estar presentes. Quiero de esta forma señalar que han venido a ver las conquistas sociales de nuestro proceso bolivariano. ¿Cómo podemos convertir una ciudad en una expresión colectiva, de creación colectiva, en donde los arquitectos y los urbanistas juegan un papel, pero la imaginación popular acompaña la técnica y acompaña el conocimiento de los urbanistas y de los arquitectos. Los espacios sociales están siendo visitados en este momento y la gente está impresionada de cómo realmente estamos desarrollando una ciudad distinta, una ciudad humana, una ciudad que permite que la gente entienda su proceso, que se identifica con ella misma, que sabe apreciar realmente los valores de nuestro proceso latinoamericano. La nutrida manifestación que tuvimos hoy en la inauguración se va a repetir en todos estos días. El año pasado asistieron más de 200 mil personas a visitarnos. Este año estamos esperando vencer, pasar por encima de esta asistencia y estamos pensando que podríamos tener entre 300 y 400 mil visitantes. Hay toda una euforia extraordinaria alrededor de Venezuela. La gente viene a ver cómo estamos viviendo el bloqueo, de qué manera estamos saliendo adelante, de qué manera Venezuela se ha convertido en una referencia mundial. La solidaridad es inmensa. Y quiero transmitir todo esto para que el pueblo venezolano sepa que en esta exposición no solamente está Venezuela, sino está toda la solidaridad habitacional alrededor de nosotros. Un abrazo, Ernesto, un abrazo al pueblo de Venezuela. Les coloco al viceministro de Cultura. Buenas tardes, doctor los venezolanos. Desde el pabellón de Venecia, ese enclave venezolano en estos jardines, estamos haciendo este acto, como yo le decía el embajador, este acto de resistencia, de rebeldía, que es haber abierto nuestro pabellón hoy en esta audiencia. Estamos acá con mucho entusiasmo, con mucho orgullo, y el pabellón ha estado desde los primeros días, hace dos días, con la prensa, y hoy ha abierto a una cantidad de gente increíble, con muchísima curiosidad por Venezuela, con muchísima curiosidad por lo que está pasando. Sabemos que somos víctimas de una campaña terrible, y en Europa la prensa, bueno, no queremos comentar la cantidad de falsedades, mentiras y campañas tenebrosas contra nuestro país. Bueno, aquí viene la gente a ver la verdad, a ver esa ciudad que se transforma, a ver al pueblo venezolano, este pabellón está lleno de fotografías de niños, de niños alegres, de familias, de comunidades, está lleno de transformaciones, de áreas verdes que crecen en Caracas, y eso es una gran noticia, para nosotros y para nosotros, en este acto de resistencia, en este acto de rebeldía, como los ciudadanos, en este acto de violencia, en este acto de violencia, en este acto de